O sea, ¿cuáles son tus planes para Pinche Pinchadiscos? Pues seguir tocando. Tenemos unas presentaciones allá en la República Mexicana. Va a ser como una fiesta. Va a estar bonito porque se va a presentar la sonora santanera y la sonora dinamita. Entonces, bueno, las voy a abrir de Pinchadiscos. Está súper divertido. Y bueno, como que divido mi tiempo porque no solamente tengo el Pinche Pinchadiscos. Estoy tocando con la orquesta de Pérez Prado. Bueno, ya empezamos a tocar con Café Tacuba. Tuve una primera reunión después de cinco años con mi otro grupo que se llama Hopo. Y estoy comenzando a armar un proyecto de rockabilly. Sí, está súper divertido porque está Rafael Acosta.